¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Megan Markle adoptó el apellido Sussex cuando se casó con el príncipe Harry, en una pomposa ceremonia en la capilla de San Jorge, en Windsor, en mayo de 2018. Desde entonces, ella se convirtió oficialmente en la duquesa de Sussex. Sin embargo, la ex actriz estadounidense de 38 años de edad tendría que adoptar un nuevo apellido. Esto después de acordar con la familia real que tanto ella como su marido ya no usarán sus títulos oficiales en calidad real. Megan Markle sigue siendo conocida por su apellido de soltera, pero puede optar por ponerse un apellido real mientras embarca en su nueva vida independiente de la realeza con residencia en Canadá. De acuerdo al tabloide Express, Megan tiene la opción de adoptar el mismo apellido que la reina Isabel II, y que el príncipe Felipe de Edimburgo eligieron para transmitir a sus descendientes ya en 1952. Si bien la mayoría de los miembros de la familia real usan tradicionalmente sus títulos como apellidos, a los herederos de la monarca se les ha otorgado el derecho de usar Mouth Butterwinsor cuando sea necesario. Megan Markle y el príncipe Harry decidieron darle a su hijo Archie. Nacido el pasado mayo, el apellido Mouth Butterwinsor, esto en homenaje al príncipe de Edimburgo. Por lo tanto la duquesa de sus ex podría seguir en línea con su primogénito y llegar a ser conocida de forma pública como Megan Mouth Butterwinsor. A mí la verdad como que me sigue gustando más Megan Markle, o será que ya me acostumbré a tantos años de conocerla así, porque tal cual como duquesa de sus ex Megan nunca como que me agradó. Así que Megan Mouth Butterwinsor está muy raro. Hoy la pareja real está residiendo en Vancouver, Canadá, y están intentando generar su propio dinero para no depender financieramente de Carlos de Inglaterra. Antes de convertirse en el duque de sus ex, el príncipe Harry era conocido por ser Harry de Gales. Después de que él y su hermano, el príncipe William, decidieran tomar el nombre real de su padre, el rey Jorge V. Eligió tomar el nombre Windsor por una de las residencias favoritas de la familia en Berkshire. Y cuando el príncipe Felipe se casó con la entonces princesa Isabel en 1947, renunciando a sus títulos griegos y daneses, se convirtió en un ciudadano británico naturalizado con el apellido Mouth Butterwinsor. Los dos títulos reales se fusionaron, esto como resultado de una gran pelea entre el duque de Edimburgo y la reina, sobre el derecho de Felipe de dar a sus hijos su apellido. Después de heredar el trono su majestad, declaró en 1952 que el apellido de la familia real sería Windsor, no Mouth Butterwinsor. Según dicen las malas lenguas, esta decisión enfureció al duque de Edimburgo, quien dicen que solo gritó, ¡Soy una meba! Esto haciéndole reclamo a su esposa que él era el único hombre en el país que no le había dado los apellidos, sus apellidos a sus propios hijos. En 1960, la reina le otorgó una concesión, cuando se decretó que sus descendientes directos, a quienes no les concedió el título de príncipe o princesa, se les daría el apellido Mouth Butterwinsor, incluido a la nueva incorporación real Archie. Por su parte, en estos tiempos, la reina de 93 años de edad está en aislamiento en el castillo de Windsor, con su esposo, el príncipe Felipe, de 98 años de edad. Ellos están con sus dos asistentes de mayor confianza, Paul Wyber y Angela Kelly. Por su parte, este miércoles, la corona británica dio a conocer que el príncipe Carlos era un paciente que había dado positivo a la situación actual, pero que de todas maneras se encontraba con buen estado de salud. Él, junto con su esposa Camilla Parker, se encuentran en el castillo de Balmoral, Escocia. Y es que muchísimos rumores han estado alrededor de esta pareja real. Tras la renuncia a la corona inglesa y con supuestamente varias ofertas de trabajo sobre la mesa, por fin se reveló que Meghan Markle ha decidido retomar su carrera de actriz. Su regreso, desde que se casó, ha sido súper esperado por todos los fanáticos de la actriz. Y es que este regreso será en nada más y nada menos que en Disney. Y es que al parecer, Meghan Markle fue confirmada para ser la narradora del nuevo documental de Disney Plus, Elephant. Esto después de que filmaran a su esposo, el príncipe Harry, pidiendo trabajo por ella ante el ex CEO, Bob Eger. Y es que durante el encuentro de Harry y este ex CEO, se puede escuchar en un video que Harry le menciona, ¿Sabes que Meghan hace voces en off? Para los que no sepan que es una voz en off, es literal cuando está pasando en la pantalla una cosa, mientras que alguien más lo está narrando. Esto sin que aparezca tal cual la persona en esa animación, o en este caso documental. Elephant se transmitirá el 3 de abril a través de la plataforma Disney Plus. Y es que en estos proyectos de documentales de Disney Nature, muchísimos actores y actrices bastante famosos han prestado sus voces. Por ejemplo, Meryl Streep y Morgan Freeman. Y es que las ganancias de estos proyectos siempre se van a beneficio de organizaciones de conservación y vida silvestre. En el caso de este documental, toda la ganancia será íntegra a la organización Elephants Without Borders, la cual se ubica en Botswana. Esta organización se dedica a la conservación de los hábitats salvajes y la vida silvestre de la zona. Y es que precisamente esta entidad fue visitada por Meghan y Harry en 2017, durante su viaje a África. Así que bueno, tendremos que esperar al 3 de abril para escuchar a Meghan Markle en este documental. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué te pareció que Meghan y Harry hayan renunciado a sus títulos en la corona real? Además dime, ¿crees que estuvo bien que Meghan Markle volviera a su carrera como actriz? ¿Crees que realmente Harry le esté dando todo su apoyo o definitivamente lo está haciendo como que para que se entretenga? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.